Estamos aquí los trabajadores del Consejo Legislativo junto a los trabajadores de la Contraloría, la Procuraduría y los Juntas de Vecinos, los Consejos Comunales y la UBCHE que nos acompañan, que son cercanas a nuestras instituciones. Esto es en el marco de la semana de los tres años de la siembra de nuestro Comandante Eterno. Estará siempre con nosotros, siempre en nuestros corazones. Desde hoy más que nunca estamos sus hijos e hijas llevando su legado, cumpliendo con la patria y atendiendo a nuestras comunidades, del pueblo y para el pueblo. Así estamos y aquí estaremos, al lado de nuestro Comandante Nicolás Maduro.